A ver, ¿está bien así? ¿Aquí vas? ¿No vas bien así? ¿Qué pasa aquí? ¡Se vea, se vea, se vea! ¡No, no, no lo vea por qué? ¡Aah, el flash! ¡In Messenger! ¡Pues, poneme ojos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Se ve bien popo! ¡Mira! ¡Oye! ¡Jesu nomás! ¡Pura, guapura! ¡Piego! 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 ¡Fue la fuma! ¡Producta! ¡Due y wa jabón! ¡Las piernas! ¡Y siarese, ¡Katlanten! No llores, no llores, no llores. 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 ¡Keyla! ¡Bravo, Keyla! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Uy! ¡Mira que bonita la mía! ¡Muy bien! ¡Ya te lo acabaste! ¡Quien el pastel! ¡Qué! ¡Uno pares! ¡Muy bien! ¡Por ser de sus empleaños! ¡Muy te felicitamos! ¡Muy te felicitamos! ¡Muy te felicitamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No les tengo? A ver, está que ira. ¿Va a pagar la foto por que su posta es de hilaje? ¿Va a pagar el posto? ¿Va a pagar la foto? ¿Va a pagar su posta en hilaje? ¡Oh, no! No, porque sin ti a dormir a hacer eso. No, porque nadie quiere poner los puertos acá. ¡No, no, no! ¡Puede la pelota! No, la vengan. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Echo su cabola! ¡Uy! ¡Nujas! ¡Los dejamos el party, más hueco! ¡Los dejamos el party, más hueco! ¡Los dejamos la música mexicana! ¡Los vamos a empezar a cantar! ¡Los vamos a empezar a cantar, a ver si no! ¡Los vamos a empezar! ¡Los vamos a empezar alsyria! ¡Los dejamos! ¡Los vamos a empezar! ¡Los juguetes! ¡Los! ¡Los cubcos! ¿Ugo alISHoni? ¡Vamos a empezar una música muy luna, la música! ¿Vas a cantar una o qué? ¡Vloga! ¡Las que sean bromas! Daniel, Daniel, para acá papi, Gaila, 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 Gaila,